Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 81 al 81 Al descubrir a Giratina, la mente de Dax se desbordó de planes para la liga Pokémon, particularmente con los beneficios VIP para la Pokédex Pokémon, que comenzó a conceptualizar e investigar de inmediato. Aproximadamente 5 días después, después de intensos esfuerzos de Dax y Monet trabajando horas extras, finalmente se completó la Pokédex V1-0 de Pokémon. El prototipo, codificado como 001, era una Pokédex Pokémon roja propiedad de Bon. Además de los datos básicos de Pokémon, incluía beneficios VIP especiales, a los que se podía acceder a través del icono de beneficios VIP en la página de inicio de la Pokédex. 1. Elegibilidad para participar en las subastas de Mystery Act Cherry House. 2. El privilegio de traer hasta 10 personas para un recorrido por la isla Pokémon anualmente, excepto durante períodos especiales. 3. Reserva prioritaria de hoteles y asientos en eventos en isla Pokémon, con acceso a la isla 3 días antes que el resto de invitados. 4. Acceso gratuito de por vida a los servicios de recuperación de Pokémon en los centros Pokémon de todo el mundo. 5. Entrada gratuita a la escuela Pokémon y materiales educativos de cortesía. 5. Otros beneficios se actualizarán de forma gratuita. Estos 5 beneficios constituyen el tratamiento VIP exclusivo para los propietarios de Pokémon Pokédex. Con estos servicios agregados, el costo total de fabricar una Pokédex llegó a 1000 monedas mágicas, equivalente a 10 millones de Belly. 6. Dak planeaba vender cada unidad por 100 millones de Belly, un margen de beneficio 10 veces mayor. 7. Este precio se consideró razonable dados los beneficios de por vida que ofrecía, con potencial para beneficios adicionales en el futuro. 8. Las actualizaciones y mejoras continuas de la Pokédex serían cubiertas por Atchery House, un costo asumido por la empresa que, aunque menor, podría acumularse significativamente durante décadas. 9. Para evitar pérdidas futuras, Dak eliminó de la lista un beneficio propuesto. 10% de descuento en todos los servicios en Atchery House. 9. Dak tuvo cuidado de garantizar que estos beneficios VIP no crearan una ventaja injusta al convertir a los miembros en jugadores de pago para ganar, distanciándolos significativamente de los demás. 10. En cambio, estos beneficios fueron diseñados para mejorar su experiencia y prestigio, haciéndolos sentir especiales y más dispuestos a invertir en la Pokédex. 10. Uff, finalmente completamos el desarrollo. 10. Dak y Monet, en el taller, miraron aliviados la Pokédex Pokémon que sostenían. 11. Especialmente Monet. 11. Una chica común y corriente, había estado trabajando desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche junto a Dak, y se le habían formado círculos oscuros debajo de los ojos debido al cansancio. 11. Estaba realmente decidida a ayudar a Dak. 11. Entonces podemos empezar a vender la Pokédex ahora, ¿verdad? 11. Monet se desplomó en una silla, con su largo cabello verde despeinado. 11. Enum, todavía no. 11. Esperemos un par de semanas hasta que los 400 huevos Pokémon de la armada estén a punto de eclosionar. 11. Para entonces, probablemente necesitarán la Pokédex con urgencia. 12. Mientras tanto, necesito comprobar cómo están los Pokémon. 12. Dak todavía tenía algunas preocupaciones. 13. Por ejemplo, la disposición de la próxima Giratina. 14. En el mundo Pokémon, se sabía que Giratina era temperamental y difícil de tratar, y poseía un fuerte instinto territorial. 14. Cualquiera que entrara en su mundo a distorsión probablemente recibiría una dura bienvenida. 15. Si esta Giratina compartiera los mismos rasgos, podría ser problemático. 16. Si bien podría permitir que Dak ingrese al mundo recién formado debido a su afinidad natural, es posible que no dé la bienvenida a otros seres. 16. Dak consideró formas de persuadir a Giratina. 17. Podía obligar a Giratina a obedecer mediante restricciones del sistema, pero prefería no hacerlo. 17. Respetar la voluntad de los Pokémon era esencial para ganarse su genuina lealtad y cooperación. 18. Incluso si Giratina permitiera que otros entraran en su reino, la naturaleza exacta de ese mundo era incierta. 19. Si fuera una réplica completa del mundo distorsión del universo Pokémon, podrían ser necesarias modificaciones significativas. 20. Dak. 19. Monette miró a Dak, vacilando ligeramente. 20. Monette, si llamarme por mi nombre te hace sentir incómodo, siéntete libre de usar un título diferente. 21. Simplemente no quiero que haya una sensación de distancia entre nosotros, por eso te pedí que usaras mi nombre. 21. Dak percibió la dificultad de Monette para dirigirse a él directamente. 22. Cada persona tiene sus rasgos únicos, como la lealtad de Bonclay y la admiración de Bellamy. 22. Para Monette, fue su profundo respeto y extrema lealtad hacia su líder. 23. En la narrativa original, Monette siempre se dirigió a Doflamingo con respeto como joven maestro, y ella fue la primera ejecutiva dispuesta a morir por él, probablemente debido a que Doflamingo la salvó a ella y a su hogar en su línea de tiempo original. 24. Ahora que Dak ha asumido el papel de héroe, Monette no ve ninguna razón para tratarlo de manera diferente. 25. Sin embargo, fue este respeto lo que le hizo difícil llamar a Dak por su nombre directamente, similar a la excesiva admiración y endeudamiento de Bellamy, colocándose debajo de Dak. 26. Un, reflexionó Monette, incapaz de decidirse por un título adecuado. 27. Belly me llama jefe. Quizás tú podrías hacer lo mismo. No me gusta que me llamen gerente o jefe. 28. Dak sugirió una alternativa para Monette. 28. Eso no suena bien. 29. Inesperadamente, Monette rechazó la sugerencia. 29. Dak la consideraba dócil, alguien que aceptaría cualquier cosa que se dijera. 30. ¿Cómo te gustaría llamarme entonces? ¿Líder? 30. Monette recordó la reciente reunión que había dirigido Dak y luego propuso un título. 31. El líder de la liga Pokémon sería el líder. 31. ¿No es eso demasiado grandioso? 31. Dak estaba un poco avergonzado pero no pudo reprimir una sonrisa. 32. Por supuesto que no, líder sama Monette rápidamente. 31. Se dio cuenta del cariño de Dak por el título. 32. Jejeje, mantengámoslo discreto. 33. Dak rápidamente hizo un gesto con la mano y luego huyó del taller. 33. Con el problema de la Pokédex Pokémon resuelto, ahora podía concentrarse en entrenar Pokémon, una tarea que había recaído en Robin estos últimos días. 34. Dak no favorecía a ninguno sobre los demás. 34. Tenía grandes esperanzas para cada Pokémon en la tienda. 35. Robin, ¿Cómo va la sucursal? 35. Mientras observaba a los pequeños practicar, Dak también le preguntó a Robin, quien había estado manejando las comunicaciones con Bonnie y Zeberg mientras él estaba preocupado. 35. Todo va bien, deberíamos estar abiertos en unos dos días. 36. La gente en Battle 7 ha notado los desarrollos en North Shore, y la multitud allí está creciendo, esperando la apertura de Aksher y House. Se está volviendo bastante caótico. 36. Robin, que llevaba gafas que realzaban su apariencia intelectual, informó. 37. Pero la marina ha intervenido para mantener el orden. 37. De vez en cuando, Steptile da un paseo y arrastra un Seakin desde el mar cercano, lo que tranquiliza a todos significativamente. 38. Dak asintió. 39. Steptile no era la herramienta más afilada del cobertizo, por lo que esta táctica probablemente surgió del consejo de Bon. 39. En ese momento se abrió la puerta de la tienda y entró un cliente habitual. 39. Miauk. Ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. 40. ¿Qué te trae por aquí hoy? 41. Dak saludó al recién llegado con una sonrisa, notando también al Siduc en los brazos de Miauk. 41. El viejo Miauk no llevaba nada por casualidad, y mucho menos un pato regordete. 42. Parecía que Miauk y Siduc se habían vuelto bastante cercanos. 42. Dak, parece que Siduc está enfermo. 42. Miauk, siempre estoico, acunó al Siduc sin frialdad alguna en sus acciones. 43. Ni siquiera miró los huevos de Pokémon esparcidos por el césped, 43. Sino que fue directo hacia Dak y le presentó el Siduc. 44. Ah. Dak se sorprendió. 45. No esperaba que un Pokémon enfermará tan pronto, dada la pequeña cantidad actual de Pokémon. 45. Déjame echar un vistazo. 45. Robin dejó su Pokédex y se quitó las gafas para acercarse. 46. Sugar, que había estado entrenando con el Pokémon, también se detuvo para mirar al Siduc en los brazos de Miauk. 46. Curandero. 47. Siruc notó su entorno y agitó débilmente una mano regordeta, saludando a todos. 47. Su voz era ronca y un poco de Mokko goteaba de sus fosas nasales y rápidamente volvía a ser absorbido. 48. El reflejo de Snifar Mokko fue bastante rápido. 49. O mejor. 49. No requirió esfuerzo mental, siendo más un instinto corporal. 49. Resfriado común. 49. No fue un problema grave y fue fácil de resolver. 50. Dak pudo decir rápidamente. 50. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 51. Primer día. 51. Uh, no hay gran problema. 51. Dak asintió, impresionado por la sensibilidad de Miauk al notar el malestar de Siduc el primer día. 52. Honestamente, si Miauk no hubiera mencionado la enfermedad de Siduc, es posible que Dak no se hubiera dado cuenta de inmediato, ya que el patito siempre parecía tan ajeno, lo que hacía difícil detectar cualquier problema. 53. Desafortunadamente, aunque no es grave, un resfriado no se puede tratar con un dispositivo de recuperación. 53. Dispositivo de recuperación. 54. Realiza una fuerte recuperación física para Pokémon, reparando rápidamente las lesiones físicas sufridas en la batalla, una máquina esencial en los centros Pokémon. 55. Esa era la función específica cuando apareció por primera vez el dispositivo de recuperación. 55. El dispositivo podría restaurar la energía que Siduc perdió debido al frío, mejorando temporalmente su condición, pero no era una solución permanente. 56. Por eso, a pesar de tener dispositivos de recuperación, los centros Pokémon todavía necesitaban a Nursejois, Chanseis y algunos cirujanos. 56. También era por eso que Dak estaba ansioso por contratar personal médico. 57. Ahora, Dak tenía que encargarse del asunto él mismo. 57. Tratar enfermedades simples era parte de las habilidades esenciales de un criador, y el resfriado común entraba en esa categoría, por lo que Dak podía tratarlo. 57. Dak rebuscó en el estudio en busca de algunas vallas que había extraído previamente de un paquete de regalo de vallas. 58. También encontró una hierba medicinal de la tienda mágica, que había sido utilizada por Iris y Dente en la historia original para tratar la herida de un Pokémon. 59. Trituró estos ingredientes hasta formar una pasta y se la entregó a Meowck. 59. ¿Es esta medicina? 60. Meowck miró el pequeño cuenco de pasta de color verde intenso y lo olió sin detectar ningún olor desagradable. 60. Olía agrio y dulce, probablemente no tenía mal sabor. 60. Meowck hizo este juicio basándose en su sentido del olfato. 61. Luego tomó una cuchara pequeña, con la intención de alimentar a Siruk, pero el Pokémon pareció resistirse, apartó la cuchara y giró la cabeza. 61. En realidad, la medicina no sabe muy bien. 62. Los Pokémon tienen un sentido del olfato más sensible y pueden detectarlo, le explicó Dak a un desconcertado Meowck. 62. De hecho, la medicina no era muy apetecible. 63. En la historia original, después de comerlo, la ya sombría expresión del Pokémon empeoró, aunque la medicación fue efectiva y rápidamente lo hizo sentir mucho mejor. 64. Comer. 64. Meowck fue conciso y acarició suavemente el vientre de Siruk. 65. De mala gana, el pequeño abrió el pico. 65. Cuatilde después de tragar una cucharada, Siruk hizo una mueca visible, agarrándose la cabeza con malestar. 65. Llevar con él. 67. Meowck continuó alimentándose. 67. Toma, esto podría ayudar. 68. Sugar, parada cerca, sacó un caramelo de su bolsillo y se lo entregó a Meowck. 69. Mi hermana siempre los usa cuando me da medicamentos. 69. Buena idea. 69. Meowck asintió y tomó el caramelo que le tendía Sugar. 69. Aprendió otro truco más para el cuidado de los niños, una habilidad que era completamente inútil para su antiguo yo pero que ahora resultó valiosa. 69. Después de que Siruk terminó la medicina a regañadientes, Meowck se volvió hacia Duck. 69. Los Pokémon son bastante fuertes. Por lo general, una dosis de medicamento es suficiente para recuperarse. 69. Mañana debería sentirse mejor. 69. Aunque Meowck no habló, Duck entendió lo que quería decir. 70. Quizás debido a su relación mejorada y su nueva comprensión, Duck ahora podía adivinar fácilmente los pensamientos de Meowck. 70. El hombre fue sorprendentemente sencillo. 71. Muy bien, ¿cuánto te debo? 71. Un, 50 vientre. 71. Duck hizo una pausa. 71. Aún no había planeado una estructura de precios para los servicios médicos en el centro Pokémon. 71. Pero la pregunta de Meowck hizo que Duck empezara a pensar. 71. En el ámbito de la atención médica, Duck decidió no lucrar. 71. El uso futuro de las máquinas de recuperación del centro Pokémon solo cobraría una tarifa nominal por la electricidad, 500 Bailey. 71. Equivale al precio de hace dos años por una chopper, o un algodón de azúcar. 72. Para otras enfermedades solo se cobraría el costo de los materiales. Todos los demás cargos no se aplicarán. 72. Bueno. Meowck asintió. 73. Sin embargo, no se apresuró a irse, sino que se giró para mirar alrededor de la tienda. 73. En ese momento, notó la gran cantidad de huevos que de repente llenaban la tienda. 74. Fue un espectáculo vertiginoso. 74. ¿Qué te parece? ¿Quieres comprar un huevo? Duck le dio un codazo a Meowck y le preguntó si estaba interesado. Tal vez en unos días, después de que Sidook mejore, Meowck de hecho contempló conseguir otro Pokémon. No para entrenar a un maestro de la espada capaz de derrotarlo, como antes, sino porque no quería que Sidook se sintiera solo. Meowck a menudo practicaba intensos juegos de espada, y Sidook simplemente se sentaba allí, con la mirada perdida. Meowck se preguntó si Sidook se sentía aburrido. 75. ¿Dónde te has alojado recientemente? 76. Los Pokémon suelen tener constituciones fuertes y no deberían enfermarse tan fácilmente a menos que haya habido un cambio ambiental significativo. Dak expresó otra de sus preguntas persistentes. Oh, te acompaño. Al ver a Meowck dudar, Dak decidió acompañarlo para comprobar las cosas. Está bien. Meowck asintió. La presencia de Dak podría ayudar a determinar la causa de la enfermedad de Sidook. Cuando Dak salió de la tienda con Meowck, se estremeció en el momento en que salió. El cielo estaba nevando. Estaban en un pequeño pueblo cubierto de nieve, donde Meowck residía en una de las casas. Era difícil saber de quién era la casa del desafortunado pirata. ¿Dónde está esto? En algún lugar de las Islas Invernales de Grand Line, no estoy seguro exactamente. Meowck se encogió de hombros, nunca siendo alguien que realizara un seguimiento de sus ubicaciones. Sidook podría haberse resfriado. Dak se frotó la frente y miró a Sidook. Aunque Sidook parecía no darse cuenta, su cuerpo ya había reaccionado. Como Pokémon de tipo agua, Sidook tenía una alta tolerancia al frío, por lo que incluso si sentía frío, no mostraría una incomodidad obvia. La única forma de saber si Sidook sentía frío era comprobar sus palmas. Como Sidook siempre sostenía su cabeza, sus palmas no tocaban el mundo exterior, lo que las hacía sensibles a los cambios de temperatura. Dak agarró la mano de Sidook, sosteniendo su cabeza, y vio un leve enrojecimiento en la palma. No era obvio, pero estaba allí. Le explicó la condición de Sidook a Meowck, quien obtuvo nuevos conocimientos. Si tienes frío, ¿cómo podrían no tenerlo Sidook, especialmente porque no es un Pokémon de tipo hielo? Dak le quitó la bufanda alrededor del cuello a Meowck y la envolvió alrededor del cuello de Sidook. El pequeño no respondió mucho, pero su expresión claramente mostraba que se sentía más cómodo. Veo. Meowck, mirando a Sidook, asintió. Gracias. No hay problema, solo ten más cuidado la próxima vez. Necesito regresar. Dak, sintiéndose congelado, regresó a la tienda. Pero tan pronto como regresó, Sugar llegó corriendo, con sus grandes ojos mirándolo implorante. Ella era inteligente y usaba su ternura y juventud para encantar a los adultos. Dak. ¿Qué pasa? Quiero salir a jugar en la nieve. Sugar miró a Dak con lástima. Llevaba muchos días dentro de la tienda. D.N. E.B. Tilde Smudge. Los otros pequeños siguieron a Sugar, mostrándole varias expresiones a Dak. De repente, Dak se dio cuenta de que los pequeños no habían salido durante un tiempo. Para aquellos que han experimentado el mundo exterior, permanecer dentro todo el tiempo debe ser difícil. Ahora que lo pienso, ninguno de ustedes ha visto nieve antes. Así que hoy, tengamos una pelea de golas de nieve. Dak se golpeó la frente, lamentando su descuido, pero rápidamente agitó la mano, planeando eliminar a todos. Sugar, ve a llamar a tu hermana. Robin, ayúdame a recuperar a Bon, y Zeveru y Sceptile. Hoy todos están libres, salgamos todos a jugar. El jefe tiene razón. La voz de Bellamy fue lo primero, seguida de su apariencia. Bellamy había estado entrenando en el dormitorio de hombres, pero su voz llegó a través de la puerta antes de estallar. Unos 10 minutos después. Miauk, que se había quedado para ver a Siduc construir un muñeco de nieve, giró la cabeza y vio a Dak liderando un grupo hacia él. Wack. Antes de que Miauk pudiera ver claramente quién se acercaba, una suave bola de nieve lo golpeó. Podría esquivarlo, pero eso significaría dejar que golpearan a Siduc. Miauk se limitó a observar cómo la bola de nieve golpeaba su sombrero y la niña al lado de Dak mostró una sonrisa traviesa. Miauk se volvió hacia Siduc, que construía diligentemente muñecos de nieve, pensando que era mucho más lindo. Al llegar al terreno nevado, Dak no necesitó dar ninguna orden. El Pokémon espontáneamente comenzó a retozar. Algunos peleaban con bolas de nieve, otros construían muñecos de nieve y algunos se perseguían en la nieve. Y Ceveru y Esceptile quedaron atónitos. Pensaron que los habían llamado para algo urgente, pero resultó que era solo por diversión. Ahora, uno preocupado por el tren marítimo y el otro con ganas de dormir en el pequeño bosque dentro del ramal. Y Ceveru se masajeó las sienes, pero luego sonrió, decidiendo unirse a la diversión ya que ya estaba allí. Había pasado mucho tiempo desde que había jugado tan libremente. En cuanto a Esceptile. Después de ser golpeado por una bola de nieve perdida, maldijo y se alejó. Odiaba el clima frío. Luego de un día de actividades, todos regresaron a sus tareas. Fue a la tercera mañana cuando Bon trajo noticias. Se completó el ramal Battle 7. También los fue la base de la marina. La costa norte de Battle 7 estaba repleta de gente, y todos los principales astilleros y tiendas estaban cerrados mientras una gran multitud planeaba comprar un Pokémon. Duck sabía que estaban ansiosos, pero no podía apresurar las cosas. Primero tenía que resolver su negocio con la marina y conseguir esos 2.000 millones de Bailey. No solo por Giratina y las semillas de habilidades especiales, sino también porque no tenía suficientes monedas mágicas para comprar la gran cantidad de huevos de Pokémon necesarios para venderlos a la gente de Agua 7. Robin, haz que Bon organice un evento de reserva en la costa norte antes de abrir la tienda. Registra cuántas personas quieren comprar huevos de Pokémon y asegúrate de preguntar si quieren un compañero de familia o un ayudante, y así tener una idea de sus expectativas de precios. Duck dio sus instrucciones. Necesitaba un inventario claro de cuántos y de qué calidad huevos Pokémon comprar en la tienda mágica. En los próximos días. Su Misteriacht Cherry House podría ganar dinero rápidamente. Pero gastarlo sería igual de rápido. Especialmente en la isla Pokémon, sin importar la situación, se esperaba que Dark requiriera una inversión significativa. Alojar las especies de Pokémon allí costaría monedas mágicas. Construir varias instalaciones allí le costaría a Belli contratar trabajadores. Y quién sabe qué más podría necesitar financiación. Dark decidió ahorrar donde pudiera, no escatimar en los gastos necesarios y no desperdiciar ni un centavo donde no fuera necesario. Después de que se completó la sucursal, Dark aún no había tenido la oportunidad de visitar el área de Battle 7 para ver cómo iban las cosas cuando la Marina, ansiosa por continuar, envió a alguien para preparar la recepción de los 400 huevos. El visitante no era otro que el propio Sengoku. Gracias a las fichas de bolsillo, fue extremadamente fácil para la Marina llegar a la tienda principal de Misteriacht Cherry House, a diferencia de otros visitantes que tuvieron que pasar por la formalidad de visitar la sucursal en Battle 7. Acompañando a Sengoku estaban otros dos. Cephyro y Kuzan. Los dos almirantes que se encargarían de distribuir los huevos de Pokémon. Naturalmente, Cephyr tenía su Growlite a su lado. Cuando los tres entraron al criadero y vieron el césped lleno de huevos de colores, quedaron atónitos al mismo tiempo. Luego, cada uno mostró una expresión completamente diferente. El rostro de Sengoku se dividió en una amplia sonrisa, Cephyr levantó la palma de la mano, aparentemente curioso por el poder suprimido, y Kuzan se pasó las manos por el cabello rizado, algo que le provocó un dolor de cabeza. Kuzan ya estaba preocupado sobre a quién distribuir los huevos Pokémon, un tema realmente problemático, considerando su ligera indecisión. A diferencia de los humanos, el enfoque de Growlite era claramente diferente. Lo primero que hizo al entrar al criadero fue correr hacia Duck, quien hábilmente lo agarró por la nuca. Uf parece que todavía no he perdido mi toque, pensó Duck, aliviado cuando su cuerpo reaccionó instintivamente. Park. Growlite no parecía molesta. En cambio, meneó la cola y trató de lamer la cara de Duck. Al ver a Growlite, los otros Pokémon corrieron a saludar a su amigo y, muy pronto, Growlite estaba dando vueltas en el césped con el grupo, olvidándose por completo de Duck. Lo he estado esperando, almirante Sengoku, ha pasado un tiempo, lo extrañé. Duck se tragó sus lágrimas emocionales para evitar que traicionaran sus sentimientos. HMPH. Sengoku no creyó una palabra. Sabía exactamente lo que Duck realmente se estaba perdiendo. Sin mucho preámbulo, sacó su ficha de bolsillo y se la entregó a Duck, cargada con fondos suficientes. Ver 40.000 millones de Belly desaparecer en un instante había dejado a Sengoku conmocionado durante su transacción inicial, cada vez más consciente del misterio que rodeaba el criadero y de la verdad en las palabras que Tsurro le había pasado. De hecho, el futuro pertenecería a Pokémon. Muy bien, los 20.000 millones de Belly han sido confirmados, ahora puedes tomar los 400 huevos. Por favor, cuida bien a estos niños, te los confío. Duck pasó la ficha de bolsillo y los 20.000 millones de Belly convertidos en 200.000 monedas mágicas fluyeron hacia el equilibrio del sistema de Duck. Duck. Incluso Duck no pudo evitar sentirse un poco emocionado en ese momento, pero rápidamente se compuso para atender a su cliente. No te preocupes, siempre que quieras inspeccionarlos, eres bienvenido. Las personas que elija no serán un fracaso. Zepir levantó la barbilla con confianza, seguro de su juicio. Además, pagaré Growlite yo mismo. Dime tu precio. Park. Growlite miró hacia arriba con ojos inteligentes, confiado en su valor. Oh, finalmente obtuve el reconocimiento del almirante Zepir, eh. Buen trabajo, Growlite. Duck sonrió y acarició las suaves orejas de Growlite. Entonces Duck reflexionó sobre qué precio fijar para Growlite. Considerando todos los aspectos, aptitud, especie, apariencia, personalidad, rasgos, Growlite fue una elección de primer nivel y también tenía un aura oriental. Idealmente, Duck podría pedir entre 200 y 300 millones de belly. Sin embargo, inicialmente, Growlite había elegido a Zepir unilateralmente. Zepir no había querido a Growlite al principio, y Duck esencialmente había forzado la combinación. Aunque Zepir había llegado a aceptar e incluso apreciar a Growlite, esto no cambió la táctica de ventas algo contundente de Duck al principio. Teniendo esto en cuenta, Duck no fijó el precio demasiado alto. 150 millones de barrilla. Esto fue solo 50 millones más que la etapa del huevo, un precio relativamente bajo para Growlite. Ningún problema. Zepir no dudó, se volvió para recuperar los fondos y regresó en 5 minutos con 150 millones de belly. Esta fue su compra personal, independiente de la armada, ya que Sengoku realmente no podía permitirse gastar mucho más, dejando que Zepir pagara la factura a él mismo. Otras 15 mil monedas mágicas ingresaron a la cuenta. Luego vino el proceso de transporte de los huevos. Sengoku había preparado 100 cochecitos de bebé afuera, cada uno con capacidad para 4 huevos. El proceso de transporte no fue lento y tomó aproximadamente un cuarto de hora sacar todos los huevos de la tienda. La casa Misteri Act Cherry estaba una vez más vacía, volviendo a su anterior estado espacioso y tranquilo. Almirante Sengoku, estos huevos eclosionarán en unas dos semanas. Dad no se olvidó de recordarle a Sengoku este detalle. Comprendido. Sengoku asintió y luego, con un movimiento de su capa, se giró para irse. Y Jun, intentaré elegir buenas personas para esos niños. Kuzan dejó una seguridad un tanto incómoda antes de partir, una especie de promesa. Gracias, eso sería apreciado. Una vez completado el importante pedido de la marina, Dak ahora tenía los fondos para participar en otras actividades. Ahora tenía un saldo de 228.900 monedas mágicas en su sistema. Con tantas tareas entre manos, Dak sintió una sensación de urgencia. Robin, comprueba el progreso de Bonn con el inventario. Izeburg, hace un viaje a Batter 7 y compra algunos estantes de exhibición para la sucursal. Planeó vender algunos productos allí. Nuestros servicios en el criadero son demasiado monótonos. Dak estaba ocupado delegando tareas. Después de resolver sus planes inmediatos, abrió su tienda mágica. Giratina, brillante. Un millón de monedas mágicas los ojos de Dak brillaron mientras miraba la pantalla. Descubrir que podía elegir si los Pokémon eran Shin y sin afectar el precio le encantó. El color normal de Giratina era una mezcla de dorado, rojo y gris con alas negras. La versión brillante de Giratina era una mezcla de plateado, azul y crema con alas negras. La Giratina normal parecía un tirano, lleno de malevolencia. La brillante Giratina parecía un rey noble e irradiaba un aire regio. Era como comparar a Hércules y Gilgamesh de la guerra del santo Grial. Utiliza el cupón de descuento del 90% para compras de Pokémon. Giratina, brillante. Cien mil monedas mágicas. Compra. En ese momento, a Dak apenas le importaba el flujo de monedas mágicas. Estaba fijo en la Giratina que se exhibía en la tienda mágica. Observó como Giratina desaparecía de la lista de tiendas. Un Pokémon legendario solo se podía comprar una vez y, después de esta transacción, nunca más estaría disponible para su compra. Cuando las cien mil monedas mágicas desaparecieron de la cuenta de Dak, Giratina no apareció en la tienda. Debido al gran tamaño de Giratina, se ha colocado en el mundo origen. Se ha dejado una puerta al mundo origen en tu dormitorio, donde puedes entrar a tu discreción. Informado por el sistema, la emoción de Dak se enfrió temporalmente. Tenía que planificar cuidadosamente las monedas mágicas restantes. Originalmente, Dak planeaba usar otras cien mil monedas mágicas para comprar una semilla de habilidad especial, pero aún no podía realizar esa compra. Aún se desconocía la demanda de huevos de Pokémon por parte de los clientes de Battle 7. Gastar todas sus monedas mágicas ahora podría dejarlo incapaz de comprar los huevos necesarios en la tienda mágica más adelante. Esta era también la razón por la que Dak deseaba con tanto entusiasmo a Giratina. Con Origin World, podría cultivar sus propias especies de Pokémon y crear algo similar a la zona Safari. A diferencia de las animaciones y juegos donde los Pokémon son capturados mediante batallas en la zona Safari, aquí la adquisición de Pokémon sería a través del encanto personal o con el tiempo, ganándose sus corazones en lugar de capturarlos por la fuerza. Esto reduciría significativamente la necesidad futura de huevos de Pokémon, disminuyendo la necesidad de Dak de comprar huevos con frecuencia en la tienda mágica. Dak también necesitaba reservar algunas monedas mágicas para comprar artículos. Por ejemplo, era necesario comprar Momo o Milk y pociones que se podían vender directamente en la sucursal. Además, el kit de bloques Pokémon y las vallas podrían usarse para producir grandes cantidades de bloques Pokémon en diferentes sabores, que también podrían venderse en la sucursal. Artículos como piedras evolutivas y herramientas auxiliares se venderían en subasta más adelante. La gente de afuera aún no necesitaba estos artículos. Había muchas maneras de gastar el dinero y Dak se sintió algo abrumado por los cálculos. Tendría que pasar toda la noche pensando cuánto gastar en qué. Uff, está bien, echemos un vistazo al mundo origen. Habiendo planeado tentativamente sus actividades inmediatas, Dak siguió las instrucciones del sistema y encontró la puerta al mundo origen. Ahí está. En el baño de su dormitorio, Dak se sintió aliviado al ver que la puerta no estaba en el baño sino en la pared más interna. Parecía una superficie de agua parecida a un espejo que no reflejaba nada. Tentativamente, Dak extendió su mano, provocando ondas al pasar por la superficie, luego atravesó. La transición fue fluida, sin mareos ni desorientación, solo un cambio repentino de escenario. Aquí. Dak miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Estaba en una vasta llanura que parecía un terreno plano en Minecraft. Al mirar hacia arriba, el cielo estaba salpicado de tranquilas nupes y un sol brillante sin ser severo. Una suave brisa que traía un toque de hierba fresca flotaba por toda la zona, procedente de ningún lugar en particular. A lo lejos se alzaba un árbol enorme y achaparrado que solo parecía bajo debido a su exuberante y amplia circunferencia. Tenía al menos 200 o 300 metros de altura, como un árbol del mundo que sustenta este mundo origen. Se podían ver vagamente frutos entre las gruesas ramas, aunque su naturaleza exacta no estaba clara desde esta distancia. Perfecto. Dak respiró hondo y caminó por las extensas llanuras. Este mundo origen era absolutamente perfecto. No era caótico como el mundo distorsión, ni tenía ningún terreno irregular. Dak se sentía como si estuviera en modo creativo, listo para dedicar tiempo a remodelar este mundo a su gusto. Sistema, ¿qué tan grande es este mundo? 100 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué? Dak no pudo mantener la calma al escuchar este número. Se quedó atónito, mirando las vastas llanuras. La superficie terrestre es de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 148 millones son tierra firme. Eso significaba que el mundo origen tenía aproximadamente una quinta parte del tamaño de la Tierra, o dos tercios de la superficie terrestre de la Tierra. No es de extrañar que Dak se sorprendiera. Esta llanura tiene 100 millones de kilómetros cuadrados. Dak tragó saliva, incapaz de comprender la escala. No, el área de Tierra en la que se encuentra es igual al área del criadero multiplicada por un millón, totalizando 3,8 millones de kilómetros cuadrados. Más allá de esta Tierra se encuentra el océano. La superficie terrestre se ampliará con la ampliación del criadero hasta un máximo de 50 millones de kilómetros cuadrados. La Tierra natal de Dak tenía una superficie de 9,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que significa que la Tierra bajo sus pies era aproximadamente una cuarta parte de su tamaño. Este, cuando Dak volvió a mirar las llanuras, sus ojos se llenaron de desconcierto. ¿Cómo desarrollar un terreno tan vasto? Parecía imposible utilizarlo todo. Este continente está compuesto solo de llanuras. Esta Tierra sigue el mismo modelo que la sala del criadero. Llanuras, un solo árbol y un lago. Si necesita terrenos o edificios adicionales, realice compras en el nuevo módulo en la tienda mágica. La misma plantilla. Dak reflexionó sobre la frase y de repente recordó una pregunta crucial. Sistema, ¿cómo aplicamos las reglas de supresión de la tienda a este mundo origen? El mundo origen incluye inherentemente una regla de supresión de vacío más estricta, que no puede sentir, que se aplica a todas las criaturas excepto al anfitrión y a los Pokémon, incluido el personal del criadero mágico. Es así. Entonces me siento aliviado. Al escuchar la respuesta del sistema, Dak sintió que se le quitaba un peso del pecho. Le preocupaba que individuos rebeldes del mundo de One Piece ingresaran a la isla Pokémon y causaran problemas. Con esta regla de supresión implementada, incluso si aparecieran más individuos de este tipo en el futuro, Dak no tendría que preocuparse. Ni siquiera necesitaría intervenir personalmente. Adicionalmente, los miembros o Pokémon que viven aquí podrían manejar fácilmente a estos alborotadores. Ahora Dak tuvo tiempo de comprobar el nuevo módulo mencionado por el sistema. Tienda mágica. De hecho, había un nuevo módulo llamado Isla Pokémon, el nombre que Dak había elegido para este mundo. Contenía muchos artículos que no habían estado disponibles antes en la tienda mágica. Terreno volcánico, 1 metro cuadrado. 1 moneda mágica. Terreno de montaña nevada, 1 metro cuadrado. 1 moneda mágica. Terrenos como bosques, mesetas, montañas rocosas, lagos y macizos de flores generalmente tenían un precio de 1 moneda mágica por metro cuadrado. Dak pensó que estos eran los elementos principales, pero los elementos clave reales llegaron más tarde. Sede de la Liga Sino, 10,000 monedas mágicas lugar del Gran Festival Pokémon, 50.000 monedas mágicas centro Pokémon a nivel de ciudad, 1.000 monedas mágicas lugar de la Copa Guayace, 10,000 monedas mágicas laboratorio de investigación del Profesor Oak, 1.000 monedas mágicas. A Dak casi se le cae la baba al ver estos edificios. Eran réplicas exactas del mundo Pokémon, aunque no incluía ningún equipo, maquinaria o material de oficina relacionado, que Dak necesitaba comprar por separado. Originalmente, Dak había pensado que construir estas estructuras en su plan podría llevar décadas, pero el sistema le había ahorrado una enorme cantidad de problemas. Ahora Iceberg no necesitaría estar ocupado en la isla Pokémon. Podría centrarse en los proyectos marítimos. En cuanto a Dak, solo necesitaba concentrarse en ganar dinero. ¿Podría ser este el verdadero propósito del sistema? De repente, Dak se dio cuenta del verdadero objetivo del sistema. ¿Todas estas comodidades eran para que él se concentrara en ganar dinero? El sistema tiene como objetivo convertir al anfitrión en el mejor criador de Pokémon en todos los mundos. Ganar dinero es secundario. El objetivo principal es que el anfitrión tenga más tiempo para completar las misiones principales y mejorar las habilidades de reproducción. Está bien, te creo. Dak asintió, completamente convencido. En general, la adquisición de Giratina fue una gran victoria para Dak. La inclusión de este Origin World y el nuevo módulo en el sistema fue perfecta. El único inconveniente fue la falta de dinero. Lo que pensaba que era una cantidad sustancial de 120.000 monedas mágicas ahora parecía insuficiente. Convertir este mundo en lo que espero podría no ser factible solo con la riqueza del mundo de One Piece. Dak suspiró y sacudió la cabeza. Se preguntó cómo sería el mundo si pudiera desviar todo el dinero de los dragones celestiales y el gobierno mundial, probablemente por un total de cientos de miles de millones de vallas. Mientras Dak se sentaba, contemplando cómo ganar dinero, una enorme sombra lo envolvió gradualmente. ¿Está oscureciendo? Dak frunció el ceño cuando recobró el sentido, pero de repente se dio cuenta de que había olvidado algo importante. ¿Por qué entró inicialmente en la isla Pokémon? Roar. Un sonido profundo vino detrás de Dak en el cielo. Dak se dio vuelta instintivamente y se quedó paralizado en el acto. Él recordó. Estaba allí para encontrarse con su amada Giratina. En ese momento, Giratina flotaba silenciosamente en el cielo frente a Dak, con sus misteriosos ojos azules mirándolo fijamente. Como Pokémon mítico, controlar su tamaño era trivial, dependiendo únicamente de su voluntad. Entonces, ¿cuál es el tamaño más pequeño para un Pokémon mítico como Giratina en forma origen? Al menos 6,9 metros. ¿Y el más grande? Nadie ha estudiado esto nunca. Si le hubieran preguntado antes, Dak habría dicho que no lo sabía, pero ahora, si le hubieran preguntado, habría dicho que al menos 200 metros. Hola Tilde Dak saludó a la forma origen Giratina frente a él. El inmenso cuerpo arrojaba completamente a Dak en sombras y, haciendo una estimación conservadora, se extendía a unos 200 metros. Ciertamente 200 metros era largo, un titán en el mundo Pokémon, pero en el mundo de One Piece, todavía era solo un bebé. En los mares profundos de One Piece o en Calm Bates, eran comunes reyes marinos de varios cientos a miles de metros de largo. Por supuesto, es posible que Giratina no gane en tamaño, pero su poder de combate no era algo que esos reyes del mar pudieran tocar. Roatil de Giratina emitió un sonido que Dak no pudo entender del todo. Dak gladeó la cabeza. Debido a la baja compatibilidad e intimidad con Giratina, aún no podía entender su idioma. Dak estaba un poco nervioso. Se rumoreaba que Giratina era extremadamente violenta y brutal, más que ibeltal, y fue debido a su rebelión contra Arceus que fue desterrada al mundo Distorsión. Aunque Giratina no le haría daño, gracias a la intimidad inicial establecida por el sistema, si tuviera realmente mal carácter, muchos de los planes de Dak podrían verse obstaculizados. Justo cuando Dak se rascaba la cabeza ansiosamente, Giratina se encogió. En opinión de Dak, Giratina se hizo cada vez más pequeña hasta alcanzar solo 7 metros de largo, probablemente su límite más pequeño. Roatil de Dak sacudió la cabeza, desconcertado. No estaba seguro de haberlo escuchado mal, pero parecía que Giratina acababa de emitir un sonido algo coqueto. Winnetil de Giratina parecía ansiosa mientras Dak permanecía inmóvil. Empujó su cabeza hacia adelante, empujando hacia los brazos de Dak. Es importante señalar que la cabeza de Giratina tenía cuernos. Dak no pudo soportarlo y casi escupió sangre. Está bien, está bien, buen chico. Reprimiendo el dolor en su abdomen, Dak extendió la mano para acariciar la cabeza de Giratina. Ahora estaba seguro. De hecho, la legendaria Giratina se estaba mostrando cariñosa. El sonido anterior no fue una ilusión. Su propia Giratina era un poco extraña. Pero eso estuvo bien. A Dak le gustaba esta amigable y gentil Giratina. Siempre y cuando no fuera una criatura violenta. Darkrai, emergiendo de la sombra de Dak en ese momento, miró a Giratina con cautela. Cuando Giratina se acercó, Darkrai estaba listo para intervenir, pero escuchar el sonido de Giratina lo sorprendió. Darkrai miró a Dak. Si no hubiera entendido mal, Giratina parecía haber llamado a Dark Patak. ¿Winny? Mientras Darkrai observaba sigilosamente a Giratina, el Pokémon legendario notó su presencia. Los ojos azules de Giratina se pusieron en blanco y cargó contra la sombra de Dak. Darkrai no entendió lo que Giratina estaba haciendo y rápidamente se retiró a la sombra de Dak, pero para su sorpresa, Giratina lo siguió y lo sacó. No pudo resistirse. Darkrai estaba sorprendido. No pudo resistirse a esta Giratina en absoluto. Sus poderes ni siquiera estaban al mismo nivel. Roar. Giratina dejó caer a Darkrai al suelo, gruñó y luego protegió a Dak detrás de él. Espera. Giratina, este es Darkrai, mi compañero. Él me ha protegido muchas veces y también será tu compañero. Al ver que Giratina parecía haber confundido a Darkrai con un enemigo infame, Dak intervino rápidamente, abrazando la gran cola de Giratina para detener una mayor agresión. Fin del capítulo 84